Pero en cualquier caso, tenemos que acordarnos y siempre subrayar que el desafío continúa, que sigue vigente y a la vez que vamos avanzando en la superación de la emergencia sanitaria, como estamos viendo durante estos últimos días, tenemos que encarar las otras dos crisis provocadas por el COVID-19, la social y la económica. En nuestro país son millones las familias que están padeciendo las consecuencias económicas y sociales de esta crisis. Hasta ahora, el esfuerzo del Gobierno de España se ha dirigido a amortiguar el impacto sobre el empleo mediante los expedientes de regulación temporal de empleos, los denominados ERTE, actualizados ayer mismo de nuevo por acuerdo del Gobierno, los sindicatos y los empresarios. También nos hemos volcado para socorrer a quienes se encontraban en una situación de indefensión por haber perdido su trabajo, por haber visto paralizado su negocio o por carecer de cualquier ingreso. Por primera vez en la historia de nuestro país se han establecido frente a una crisis medidas de emergencia, como por ejemplo las moratorias de hipotecas, también de alquileres. Por primera vez se implementa un bono social y se activan ERTE de forma masiva, como estamos viendo en nuestro mercado laboral. Nunca antes se arbitraron para los autónomos prestaciones extraordinarias como las actuales, ni tampoco la moratoria de impuestos ni del pago a la seguridad social. Tampoco nunca se otorgaron unos créditos ICO de esta envergadura y jamás se habían suspendido de modo generalizado los desahucios ni los cortes de energía a las familias que han devenido en situación de vulnerabilidad como consecuencia de esta crisis sobrevenida. Ese es el escudo social, la triple red social que hemos desplegado frente al shock de esta crisis. Con este escudo social la sociedad española acude en socorro de los más vulnerables para amortiguar la primera sacudida de esta crisis. Pero más allá de este impacto inicial, nuestro país, igual que el conjunto de economías mundiales, está sufriendo niveles de destrucción de empresas y de recesión tan solo comparables a los de la Gran Depresión de hace un siglo y a las guerras del siglo pasado. Y como entonces, solo existe un camino para poder superarlo, el mismo que proponemos para Europa y para nuestro país, que es la reconstrucción, la recuperación. ¿Qué significa, a mi juicio, la reconstrucción? Pues significa que debemos abordar las grandes transformaciones que nos permitan retomar el crecimiento económico y la creación de empleo cuanto antes, impulsando la digitalización, la transición ecológica, el fortalecimiento de nuestros sistemas educativos, la ciencia, la investigación que se han vislumbrado como esenciales, como prioritarios para cualquier gobierno, para cualquier nación, el correcto funcionamiento del mercado de trabajo que adolece todavía de algunas mejoras y un sistema fiscal que fortalezca nuestro estado del bienestar, en especial nuestro sistema sanitario y los servicios de atención social. ¿Cómo podemos lograr esa reconstrucción, esa recuperación? A juicio del Gobierno, unidos. Unidos empresarios y trabajadores, sin duda alguna también unidos el Gobierno y la oposición. La primera expresión de esa unidad han de ser los pactos de reconstrucción social y económica de España, que demanda, a mi juicio, una abrumadora mayoría de nuestra sociedad. Ya hemos dado el primer paso con la puesta en marcha de esa comisión parlamentaria que debe concitar el acuerdo de todas las fuerzas políticas dispuestas a arrimar el hombro en beneficio del conjunto de la ciudadanía española. Y, en paralelo, hay que contar con la aportación crucial de los agentes sociales, es decir, de los sindicatos, de los empresarios, con quienes elaboraremos un acuerdo social para el empleo a la altura de este reto. Ayer mismo volvían a dar un ejemplo extraordinario de diálogo y de unidad con el acuerdo sobre la extensión de los expedientes de regulación temporal de empleo. Ese es el mejor mensaje que podemos enviar a nuestra sociedad y también al conjunto de la Unión Europea y lo que demandan el conjunto de ciudadanos españoles desde el inicio de la pandemia. Que lleguemos a acuerdos y que fomentemos entre todos la estabilidad en nuestro país en este momento inédito y tan crítico de la historia de nuestro país. Esta misma fórmula de pactos de reconstrucción, de diálogo social, deben multiplicarse en todos los rincones de nuestra geografía y en todos los escalones de la administración. Alcanzando acuerdos en todas las comunidades autónomas, cabildos, con seils y ayuntamientos, desde el más pequeño al más grande. Gobierne quien gobierne. En tercer lugar, la reconstrucción ha de tener una expresión en el ámbito europeo, por la que el Gobierno lleva trabajando desde el inicio de la crisis y en la que nos estamos volcando diariamente. La Unión Europea debe impulsar un plan de choque, contundente, solidario. No estamos de paso en Europa, somos Europa con todas las consecuencias. Entonces, conocemos ya con bastante aproximación el impacto de la crisis, que va a reducir este año más de un 9% nuestra capacidad productiva y cientos de miles de puestos de trabajo que se van a destruir. Sabemos que tenemos una tarea ardua por delante, tanto en Europa como en España. Pero si canalizamos toda nuestra energía colectiva hacia ese objetivo nacional de reconstrucción y recuperación, yo estoy convencido de que saldremos antes y más fortalecidos. Para conseguirlo, es esencial que no desaprovechemos ninguna energía. Por eso necesitamos proteger a los miles de jóvenes que se han quedado sin empleo o que han visto cortados sus, digamos, procesos educativos, porque son nuestros compatriotas todos ellos. Y además porque necesitaremos dentro de poco su vitalidad para levantar de nuevo nuestras empresas. Necesitamos amparar a las familias que se han quedado sin sustento, porque son familias de compatriotas. Y además porque abandonarlos nos debilitaría como comunidad. Y necesitamos auxiliar a múltiples trabajadores autónomos, a pequeños y medianos empresarios, porque son nuestros compatriotas. Y además porque necesitamos su empuje, su talento, su audacia para volver a relanzar nuestra economía. Y necesitamos fortalecer nuestros servicios públicos. Esta creo que es la gran lección también de esta crisis. Necesitamos fortalecer nuestro sistema sanitario público. También el sistema de seguridad, la educación, el transporte, porque son los que nos han salvado a todos como comunidad en los momentos más críticos, más difíciles. Y son por eso mismo la máxima expresión de ese patriotismo al cual abogo. Esta gigantesca conmoción de la pandemia nos ha recordado a todos que somos muy frágiles. Pero junto con las diferencias tradicionales entre rentas altas y rentas bajas, se ha trazado una nueva distinción. Esa mitad de esta crisis, o mejor dicho, en mitad de esta crisis hay personas que sufren la angustia por la enfermedad, pero se sienten relativamente tranquilas respecto a su futuro económico, porque tienen una renta segura, porque tienen un sueldo estable o porque tienen una pensión garantizada. Hay una España protegida, pero hay muchas otras personas que no saben lo que va a suceder con su empleo o qué va a ser de su negocio. Se preguntan qué va a ser en definitiva de su vida. Esas personas no duermen tranquilas, ni tampoco sus familiares, sino que añaden una angustia más a la angustia que nos produce a todos esta pandemia, esta emergencia sanitaria. Y de esas personas, de las personas que tienen su vida en vilo, de esa España desprotegida, tenemos que ocuparnos prioritariamente todas las administraciones públicas. El trabajador precario, también del trabajador autónomo, del trabajador temporal, también del pequeño empresario, del parado y también del emprendedor. Y todos ellos y todas ellas, porque hay sin duda alguna un impacto de género también en esta crisis económica y social, deberán encontrar su respuesta específica dentro de la gran respuesta colectiva que debemos dar con los pactos de reconstrucción social y económica. Lo haremos con la creación de una nueva política pública, el ingreso mínimo vital, que es uno, como saben ustedes, de los principales compromisos del Gobierno de España. Pero además de asistir a quien lo precisa, tenemos que ayudar a levantarse a los que tienen proyectos viables y tenemos que reincorporar al trabajo a quienes pueden hacerlo. De eso tratan también los pactos de la reconstrucción y la recuperación a los cuales estoy abogando. En los momentos más oscuros, siempre estuvimos seguros de que habría un mañana. En los últimos días, hemos visto cómo nuestras ciudades retomaban, aunque fueran mínimamente el pulso, y hemos sentido algo de alivio. Pues bien, en los próximos días, en las próximas semanas, iremos retomando nuestras vidas. Tenemos por delante un horizonte esperanzador porque hemos demostrado la fortaleza de la unidad. Hoy, en el día del aniversario de la Unión Europea, valores como la diversidad, como el respeto, como la libertad, como la democracia, como la solidaridad, la igualdad y la paz, nos inspiran porque forman parte de la personalidad de nuestro país, de España. No sobran manos. Necesitamos a todos. Todos hacemos falta y todos nos hacemos falta, empezando por este mismo lunes. En los lugares en los que ya es posible, salgamos afuera y reconstruyamos entre todos nuestro futuro. Y en todos los lugares, mantengamos la prudencia para preservar lo que hemos logrado y la unidad también para seguir avanzando. Gracias. Muy bien, presidente. Pues comenzamos con el turno de preguntas. En un día en el que preguntan periodistas de medios como La Política Online, Con Salud, varios de distintas comunidades, como la Agencia Catalana de Noticias, Grupo Nervión, Radio Televisión Castilla y León, La Voz de Galicia, también CNN. Es diario.es. Comenzamos con la política online. Os rogamos, por favor, que os identifiquéis al preguntar. Adelante. Buenos días, presidente. ¿Qué aval de la política online? ¿Se plantea al Gobierno alguna medida para frenar el crecimiento del gasto en pensiones, anticipar la jubilación a los 67 años o mantener la regla de aumento del 025 de la reforma de Rajoy? Por otro lado, ¿por qué no hace público el listado completo de los nombres de los expertos que asesoran en el plan de desescalada ni el de los funcionarios que evalúan qué comunidades pasan de fase, siendo que la ley de salud pública y la de transparencia sí lo exigen? Y también ha pasado un mes desde la orden de sanidad y no se han publicado los datos de fallecidos en residencias de mayores. ¿Qué está pasando con las residencias y por qué no se publican esos datos? Muchas gracias. Muchas gracias por sus preguntas. En relación con la primera de las cuestiones, el Gobierno no se está planteando en absoluto ninguna de las medidas que usted hacía. Es más, lo he dicho en el Congreso de los Diputados, desde el punto de vista de lo que es la acción gubernamental, de lo que es el programa de gobierno, antes he hecho referencia a ello, creo que esta crisis no puede servir como excusa ni para abandonar nuestros objetivos de mejora del mercado laboral, tampoco para abandonar nuestros objetivos de transición ecológica, tampoco para abandonar ese impulso que tenemos que dar a la digitalización y, sin duda alguna, también al robustecimiento de nuestro estado del bienestar con un sistema fiscal mucho más justo que, evidentemente, preserve derechos tan importantes como las pensiones. En segundo lugar, en relación con el listado de expertos, creo que tanto el ministro de Sanidad ayer como también el doctor Simón, que está al frente del CAES, ha dado cumplida respuesta a la misma pregunta que usted hacía. Nosotros lo que estamos haciendo es plantear una bilateralidad con todos y cada uno de los territorios, con todos y cada uno de los gobiernos autonómicos. Hemos de recordar, además, que los marcadores se han pactado y se han acordado entre el gobierno de España y también las distintas comunidades autónomas y, a partir de ahí, son los servicios de salud pública de las comunidades autónomas las que proponen al CAES y al Servicio de Salud Pública del Ministerio de Sanidad cuáles son los territorios que, a su juicio, en función de la evaluación de los marcadores, pueden pasar a una ulterior fase. Y son, precisamente, esos funcionarios y funcionarias del CAES y, luego, del Servicio de Salud Pública del Ministerio de Sanidad quienes elevan la propuesta al ministro de Sanidad, que es, definitivamente, quien, a través de una orden ministerial, publica esa decisión. Por tanto, es un procedimiento arreglado, es un procedimiento absolutamente transparente, es un procedimiento en el que son los funcionarios y funcionarias siempre bajo la premisa del criterio científico los que elevan la propuesta, efectivamente, a la decisión política en este último término del ministro de Sanidad que se publica a través de órdenes ministeriales. Con lo cual, desde ese punto de vista, creo que, en fin, por mi parte, pero también, lógicamente, por parte del ministro de Sanidad y también del doctor Simón, se ha dado cumplida respuesta a esta cuestión. Y, en último lugar, estamos trabajando en ese informe al cual usted hacía referencia, se hará público, estamos también en conversaciones con las comunidades autónomas para saber algunos detalles más de esa información y, lógicamente, como ha sido siempre, digamos, el propósito, la voluntad de este Gobierno de la transparencia informativa, daremos toda esa transparencia informativa en este elemento que, lógicamente, preocupa al conjunto de la ciudadanía española. Pregunta con salud, adelante. Buenas tardes, presidente. Soy Nacho Cortés, de consalud.es. Y las preguntas que planteo, digamos, que son formuladas por la redacción de Consalud. La primera de ellas es sobre los profesionales sanitarios. En este momento sigue creciendo el número de profesionales sanitarios día a día que están infectados o contagiados por coronavirus. Me gustaría saber qué medidas se plantea el Gobierno para intentar paliar esta lacra que se está generando y en la desescalada, teniendo en cuenta que, la atención primaria va a ser clave y que puede haber un repunte también de contagios entre los profesionales de atención primaria, qué medidas se plantean, si se va a coordinar con las comunidades autónomas, entendiendo que las competencias de sanidad están delegadas ahí. La segunda pregunta sería saber si el Gobierno, como pretende, garantizar que se cumplan las medidas para la desescalada, sobre todo en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, donde cuando pasen a la fase 1 entiendo que puede haber cierto descontrol o problemas de orden público y si se plantea, digamos que, en ese caso, aumentar o incrementar los controles. Y la última pregunta, incidiendo un poco también en el tema del comité de expertos, saber, de alguna manera, si los nombres no se están haciendo públicos, sobre todo los nombres no de los funcionarios, sino de las personas que están asesorando al Gobierno, si no se hacen públicos por un tema de confidencialidad, presiones y demás. Muchas gracias. Muchas gracias, Nacho, por sus preguntas en relación con la primera de las cuestiones. Efectivamente, tanto el director del CAES, el doctor Simón, como también el ministro de Sanidad, ha dado en muchas ocasiones respuesta a esta cuestión. Nosotros claramente somos conscientes del nivel de contagio y de infección que hay entre los profesionales sanitarios, a los cuales siempre reconocemos su extraordinaria profesionalidad y generosidad. He de decirle, en relación con esta cuestión, que el Instituto de Salud Carlos III ha elaborado un informe específico sobre la situación de COVID en el personal sanitario en España, que revela que unos 30.700 casos notificados a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica se han producido hasta el 4 de mayo. Los datos son los notificados diariamente al Ministerio de Sanidad por las distintas comunidades autónomas y, asimismo, el Ministerio de Sanidad ha desarrollado en sus centros dependientes un ensayo clínico en el que participan 62 hospitales y 4.000 profesionales para evaluar diferentes alternativas farmacológicas, las preventivas específicamente para el personal sanitario. Los resultados, yo creo que van a ofrecer conocimiento sobre el estado real de la situación y las mejores opciones para proteger a este imprescindible colectivo. Por tanto, seguimos comprometidos en cuidar a los que nos cuidan, como no puede ser de otra manera. En relación con la atención primaria, efectivamente tiene usted toda la razón. Lo ha dicho previamente el responsable del CAES. Ahora, en esta fase de desescalada, va a ser fundamental. La labor que se haga en la atención primaria y, por tanto, la protección de los mismos es, sin duda alguna, un objetivo. Sobre Madrid y Barcelona, decirles que, en fin, creo que he apelado en mi intervención a la disciplina social. Creo que España, durante estas últimas semanas, ha dado un ejemplo al mundo de disciplina social, de cumplimiento de las normas de confinamiento que nos hemos autoimpuesto para cortar la propagación del virus y, en consecuencia, no dudo de que en estas grandes urbes esa conciencia, además, hasta incluso será más elevada como consecuencia de que, efectivamente, tanto en Madrid como en Barcelona, la pandemia ha golpeado de manera más contundente, más dura que en otros territorios de nuestro país. Y, en última instancia, en relación con lo que usted comenta, insisto, creo que el procedimiento está tasado. El procedimiento es de cogobernanza con las comunidades autónomas, los marcadores, es decir, aquellos parámetros que son los que nos permiten evaluar si una comunidad autónoma pasa o una unidad territorial pasa de una fase a otra, están acordados con las comunidades autónomas, son conocidos públicamente, ustedes los conocen, los da a conocer en cada comparecencia de prensa del doctor Simón y, en consecuencia, creo que lo importante es que son los funcionarios del Ministerio de Sanidad quienes, en ese diálogo bilateral con los servicios de salud pública, en este caso de las comunidades autónomas, pues deciden, de manera, en la mayor parte de los casos, he de decirle, de manera, digamos, acordada con las comunidades autónomas los territorios que pueden pasar de una fase a otra. Y esto es lo más importante. Creo que estamos ahora mismo siendo asesorados por expertos de una extraordinaria calidad, tanto desde el punto de vista científico como también desde el punto de vista del compromiso del servicio público y a mí, como he hecho en algunas otras ocasiones, lo único que puedo hacer es, primero, reivindicar su profesionalidad y, en segundo lugar, reconocer ese compromiso. Profesionalidad, compromiso tanto de los servicios de salud pública de las comunidades autónomas, que somos muy conscientes de que en estas últimas ocho semanas han tenido un trabajo enorme, en algunas ocasiones hasta incluso se han desbordado como consecuencia del golpe de la pandemia y, sin duda alguna, también la profesionalidad y el compromiso de los servidores públicos que están en el Ministerio de Sanidad y, lógicamente, también del CAES, que es quien nos asesora y nos guía en esta cuestión tan trascendental. Desde luego, el Gobierno de España siempre ha mantenido tres criterios. Uno, despolitizar la emergencia sanitaria. En segundo lugar, la prudencia. La prudencia. Y, en tercer lugar, lógicamente, el criterio de los expertos. Yo creo que el mejor aplauso que nos podemos dar como sociedad en estas semanas que vienen es el aplauso de la prudencia. Seamos prudentes, seamos precavidos. El virus continúa el acecho y, en consecuencia, tenemos que ir acompasando esa desescalada a la realidad epidemiológica y de capacidades de respuesta que puedan tener cada una de las unidades territoriales que, de manera colegiada, hemos decidido tanto el Gobierno de España como las comunidades autónomas. Agradecemos a los periodistas que participan la cortesía unos con otros en la formulación de las preguntas. Quedan ocho turnos de preguntas por delante y ahora quien lo utiliza es la Agencia Catalana de Noticias. Hola, presidente. Buenas tardes. Rujer Pí, de la Agencia Catalana de Noticias. Tenía dos preguntas en clave política. La primera, el miércoles... Tiene usted que elegir entre la mayoría de la investidura. Si puedes reformular la pregunta que se ha cortado. Sí, repito. El miércoles pasado, después de la aprobación de la prórroga del Estado de la ANA en el Congreso, Uribe Junqueras le advirtió al presidente que tiene usted que elegir entre la mayoría de la moción de censura y de la investidura o hacer el juego con Ciudadanos. Parece que usted quiere avanzar con la geometría variable en lo que queda de legislatura. Mi pregunta es si ve compatible esos acuerdos con Ciudadanos con mantener sus compromisos con Esquerra y avanzar en el tema del diálogo. Y otra pregunta también sobre el papel del presidente en la Generalitat. Ha sido muy criticado estas semanas por parte de su gobierno, que le ha llegado a acusar de desleal. Yo quería saber si hoy diría usted lo mismo de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias, Rujer, por sus preguntas. En relación con la primera, creo que en la anterior respuesta que le he hecho a un colega suyo, pues ha sido claro. Nosotros nunca hemos querido politizar esta emergencia sanitaria. Nunca lo hemos hecho. No hemos entrado en ninguna disquisición, ninguna diatriba con las comunidades autónomas, aunque pudiéramos tener pareceres distintos sobre la manera de hacer una cosa o la otra. Creo que es importante ser conscientes de que tenemos que focalizar todas nuestras energías, nuestro objetivo en frenar al enemigo común que tenemos, con independencia de la ideología que tengamos cada cual, con independencia del proyecto político que tengamos para nuestro país, que es el COVID-19. Por tanto, nuestra prioridad, nuestra ideología, como lo he dicho en muchas ocasiones, es salvar vidas y defender la salud pública de los ciudadanos. Por tanto, creo que es importante saber diferenciar una cosa de la otra. Yo os lo he dicho a Esquerra Republicana, en el Congreso de los Diputados, nosotros somos conscientes de que hay elementos que han quedado postergados, lógicamente, por esta emergencia sanitaria que tienen que ser abordados en favor de la convivencia a través del diálogo. Y eso lo vamos a hacer. De hecho, ese es el compromiso del Gobierno de España. Pero, lógicamente, estamos hablando de una emergencia sanitaria que afecta a todos por igual. A todos los ciudadanos vivan donde vivan. Y el estado de alarma, precisamente, lo que ha servido es para garantizar esa salud pública y salvar muchas vidas. En nuestro país, aunque desgraciadamente, hemos perdido la vida de más de 26.000 compatriotas. Y por eso creo que hay que desligar una cosa de la otra. Estamos hablando de un instrumento que es eficaz, del único instrumento que tenemos ahora mismo en el ámbito constitucional para poder restringir la libertad de movimientos, que es un derecho fundamental, y también para poder restringir otro derecho fundamental, como es el de la reunión, la libertad de reunirse. Antes he comentado que, por ejemplo, aquellos territorios que pasen a fase 1 van a poder reunirse en una cantidad no superior a 10 y con una serie de normas de distanciamiento social. Por tanto, este tipo de, digamos, exigencias que nos autoimponemos, pues, lógicamente, quedan amparadas por un artículo de nuestra Constitución y por una ley orgánica que lo desarrolla de 1981. Y solamente el estado de alarma garantiza el que podamos restringir esos dos derechos fundamentales para salvaguardar otros dos derechos fundamentales que son prioritarios en esta emergencia, como es el de la salud pública y el de salvar vidas. Por tanto, creo que lo importante es que todos los grupos parlamentarios seamos conscientes más allá de que podamos afinar más o menos la cogobernanza en la desescalada. Tenemos que ser conscientes de que el estado de alarma en este proceso de desescalada es fundamental, es prioritario y, en segundo lugar, de que el estado de alarma no es un proyecto político, es una necesidad para poder hacer frente a una pandemia. Y que, además, es un instrumento jurídico que se está utilizando por parte de otros muchos gobiernos en nuestro entorno más inmediato, que es el europeo. Y, en relación con la segunda de las cuestiones, creo que queda respondida también. No voy a entrar a polemizar con ningún presidente autonómico. Al contrario, creo que todos los presidentes autonómicos, como también el Gobierno de España, pues, estamos intentando hacer lo mejor y dar lo mejor de nosotros mismos para salvar vidas y garantizar la salud pública. Y, por tanto, tanto el presidente de la Generalitat de Cataluña, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, va a encontrar en el Gobierno de España, y en mi persona, a un aliado para frenar y combatir al enemigo que tenemos, al enemigo común que tenemos, que es el COVID-19. Pregunto ahora al Grupo Nervión. Buenas tardes, presidente. Desde Bilbao, Irene Díaz, del Grupo Nervión Uscadi. Quería plantearle, hace pocos minutos han presentado desde el Gobierno vasco y han anunciado medidas más severas en la fase 1, porque dicen que son más seguras que las del Estado. No sé si lo ve contradictorio con ese mensaje que hacía el Endacari hace unas horas, que decía que ahora mismo se dan las condiciones para revocar la alerta sanitaria. Luego también quería preguntarle, bueno, hay algunos compañeros que le piden que aclare el tema de las franjas, porque sí que hay comunidades que pueden cambiar las dos horas, pero sí tienen que hacer que no coincidan mayores con niños. Y, por último, quería plantearle si están pensando funcionarios y cargos institucionales como gesto de solidaridad, bajarse el sueldo, gesto solidario con aquellas personas que van a tener problemas económicos ahora y en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Irene, por sus preguntas. En relación con la primera, efectivamente, ese es un planteamiento que ha hecho el Gobierno de Uscadi y que nosotros hemos acordado con ellos, el que haya un criterio de mayor prudencia en lo que representa la fase 1, pues nos parece que va en la línea de esa prudencia y esa precaución que nosotros estamos autoimponiéndonos y estamos pidiendo también al conjunto de gobiernos autonómicos. Eso es la cogobernanza, eso es la codecisión y creo que eso es uno de los elementos novedosos de esta crisis respecto a otras crisis que, sin duda alguna, no han tenido la envergadura que, lógicamente, está teniendo esta en el ámbito de la salud pública y de la emergencia sanitaria. Y, desde luego, creo que esta codecisión, esta cogobernanza, este respeto de que tenemos un Estado compuesto con distintas competencias y que tenemos entre todos que trabajar conjuntamente pese a que tengamos discrepancias que son evidentes con algunos territorios, pues creo que ha venido para quedarse. Y creo que es un buen ejemplo de responsabilidad política, de compromiso con el país y, sin duda alguna, de respeto a la diversidad territorial, cultural y también identitaria que tienen distintos territorios. Y respecto a la última de las preguntas, creo que lo sustantivo es las políticas, la triple red que hemos puesto en marcha desde el inicio de la crisis. Realmente lo que afecta a los ciudadanos es que un gobierno como el actual haya puesto en marcha esa triple red, primero para las familias, los trabajadores en segundo lugar y también para las empresas. Este último Consejo de Ministros, el penúltimo, el pasado martes, pues pusimos en marcha otros 25.400 millones de euros en líneas ICO para garantizar la liquidez de cientos de miles de empresas. Son ya casi 262.000 operaciones las que se han cerrado con las primeras líneas de créditos ICOs que se contabilizan por 20.000 millones de euros cada una de ellas a lo largo de estas semanas. Hemos puesto en marcha otras 25.000, me parece que son 25.400 millones de euros. Y lo mismo estamos haciendo con los trabajadores autónomos, con los trabajadores que se ven, digamos, beneficiados por los ERTE, que se han prolongado hasta el mes de junio, hasta finales del mes de junio. Y finalmente también las familias con las medidas de distinta índole que hemos puesto en marcha, tanto en moratoria de pagos de hipotecas como de alquileres, como también lógicamente el bono social y también el ingreso mínimo vital que pondremos en marcha cuanto antes para, lógicamente, paliar las situaciones de necesidad sobrevenida de muchísimos colectivos como consecuencia de la crisis económica y social, de esas medidas tan duras de confinamiento que nos hemos autoimpuesto para frenar el contagio de esta pandemia. Turno ahora para Radio Televisión Castilla y León. Muy buenas tardes, presidente. Álvaro de Lúa, de Castilla y León Televisión. Una pregunta que tiene que ver con el sector de la automoción. El límite de los 400 metros que ahora para los… que se ha aprobado para los concesionarios se ha quitado en la fase 1, pero se ha añadido la cita previa. ¿Por qué no se aplica a la fase 0 también esa posibilidad de la cita previa? Esto redundaría en positivo en las 17 fábricas españolas del automóvil, del sector. La verdad es que no entiende que se haya quitado en esa fase 0. Después, otra cuestión. Andalucía se queja de no tener el mismo criterio que se ha tenido con Castilla y León, donde sí que se han tenido en cuenta las áreas sanitarias de salud y la comunidad valenciana. Su presidente dice no estar de acuerdo con el mapa publicado ayer. No sé qué responde a estos gobiernos autonómicos. Y después, una última cuestión. Ha agradecido el esfuerzo de las comunidades autónomas estos últimos días, pero en las últimas horas el Partido Socialista ha publicado un tuit que dice textualmente el Gobierno de la Comunidad de Madrid es un ejemplo de gestión ineficaz e irresponsable ante la crisis de COVID. No sé si está de acuerdo con esta afirmación. Muchas gracias, Álvaro, por sus preguntas. En relación con la primera de las cuestiones, la verdad es que tendré que preguntar a los expertos esta cuestión. Parece razonable lo que usted plantea. Si me permite, lógicamente la casuística es infinita. Nosotros no aspiramos a regular cada una de las cuestiones cotidianas de los ciudadanos y, por tanto, esta cuestión que usted plantea de los 400 metros en la segunda fase la vamos a estudiar. Voy a trasladarlo a los expertos, a los científicos, que son los que nos pueden asesorar en esta cuestión. Y si no encontramos, lógicamente, una respuesta adecuada, evidentemente lo que haremos será corregirla. Y así estamos, aprendiendo entre todos a saber exactamente cómo ser coherentes en cada una de las fases y, lógicamente, facilitar en la medida de nuestras posibilidades y salvaguardando la salud pública, pues la reapertura de actividad económica. En cuanto a los criterios, lo he dicho antes. Insisto, lo ha dicho antes el doctor Simón en su comparecencia de prensa. Creo que somos interdependientes, que los criterios son el de la emergencia sanitaria, despolitizarla, el centrarnos en el criterio de los expertos científicos y, lógicamente, también en un principio de cautela, de prudencia, que están siguiendo las comunidades autónomas, que está siguiendo también el Gobierno de España y que creo que tiene que imperar. Porque estamos entrando en una fase desconocida. Somos de los primeros países que estamos abordando esa desescalada y, en consecuencia, creo que lo importante es esa precaución, esa prudencia en las desescaladas. Y respecto a la última de las cuestiones, honestamente, yo estoy centrado en lo que estoy centrado y no tenía conocimiento de ese Twitter. Bolsamanía pregunta ahora. Hola, soy Eduardo Segovia de Bolsamanía. Le querría hacer una serie de breves preguntas económicas. La primera es por qué todavía no se ha aprobado en el BOE el nuevo tramo de las líneas ICO, porque parece que hay tensiones entre banca y pymes. También el otro día Cepime pidió que se duplicaran los 100.000 millones para poder atender a mucha más gente. Se lo plantea. Respecto a los ERTE, la AIREF dijo el otro día que uno de cada tres trabajadores acogidos actualmente al ERTE no recuperarán su empleo. Se plantean tomar más medidas para evitar que esto ocurra. Y, por último, le quería plantear otro tema que está ahora mismo encima de la mesa, que es el rescate, el rescate internacional. ¿El Gobierno va a seguir intentando convencer al norte de Europa de los eurobonos o de fondos de mutualización o va a pedir algún tipo de rescate entendido como préstamo ventajoso, como el que recibimos en 2012? Muchas gracias. Discúlpeme, ha sido las líneas ICO, AIREF, la cuestión del rescate que usted mencionaba. Había otra pregunta que ha hecho y que no sé si no he tomado nota o no la he escuchado bien o la he entendido. No, le preguntaba por qué no se han aprobado todavía el último tramo en el BOE y si se plantea que duplique los 100.000 millones como pidió Cepime y lo de los ERTE y lo que dijo la AIREF de que uno de cada tres no van a recuperar su empleo. Bien, vamos a ver. Respecto a las líneas ICO, tengo que decirle que todavía estamos ejecutando la segunda de las líneas. Por tanto, en fin, yo creo que vamos yendo conforme a las exigencias del mercado y lo que creo que es importante volver a subrayar es que estamos hablando de operaciones que sobre todo a quienes están beneficiando es a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores autónomos que concentran el 98%, el 98% del conjunto de operaciones. Respecto a, para que tenga usted la cifra exacta, hemos aprobado la tercera línea de 24.500 millones de euros, no 25.400 millones de euros, me saltaba el número y las operaciones están efectivamente en 262.000 operaciones las que hemos ejecutado ya a lo largo de estas semanas. Por tanto, lo que le quiero decir con esto es que estamos haciendo un esfuerzo extraordinario que lo vamos a seguir haciendo y que, en principio, el planteamiento que teníamos es el de llegar a ese tope de 100.000 millones de euros, que creo que es un esfuerzo extraordinario sin precedentes el que está ejecutando el conjunto de la sociedad a través, en este caso, de estas líneas de garantía de liquidez para mantener nuestro tejido productivo. Respecto a la segunda de las cuestiones, creo que es muy importante el acuerdo alcanzado ayer de prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo hasta el 30 de junio y, efectivamente, luego también la constitución de esa comisión tripartita, en donde va a estar tanto los agentes sociales como el Gobierno de España para saber exactamente cuáles son los sectores más afectados como consecuencia de la crisis y ver si podemos extender o prolongar esos ERTE en el tiempo. Pero creo que es importante también trasladar que en esta fase de desescalada, en la que ya estamos permitiendo la reapertura y la reactivación económica, lo que es sin duda importante es que empecemos también a ver cómo se reincorporan trabajadores y trabajadoras a esa actividad económica conforme a la gradualidad que hemos marcado en la desescalada. Y, finalmente, respecto a la última de las cuestiones, yo creo que el Gobierno de España ha defendido en Europa una respuesta comunitaria y habíamos dicho que había dos fases, una de muy corto plazo y una de corto plazo-medio plazo. La de muy corto plazo son esos 540.000 millones de euros en esos tres instrumentos que se están negociando ahora mismo en el Eurogrupo. Una línea de crédito precautoria sin ninguna otra condicionalidad que sea precisamente la del gasto sanitario y otros gastos vinculados con la crisis sanitaria del COVID-19. Esa es la línea MEDE. En segundo lugar, el fondo de reaseguro por desempleo para poder financiar, por ejemplo, ERTE, como necesitamos nosotros en nuestro país. Y, en tercer lugar, esa línea de garantía de liquidez del Banco Europeo de Inversiones que sea complementaria, que genere sinergias a esas líneas ICO a las cuales usted ha hecho antes referencia. Esto no es ningún rescate. Estas son líneas que se ponen en marcha porque queremos dar una respuesta común, una situación comunitaria del conjunto de la Unión Europea a una crisis que nos afecta al conjunto de la Unión Europea. De una u otra manera, con más o menos incidencia, pero que está afectando al conjunto de la Unión Europea como está afectando al conjunto del planeta. Toma la palabra la voz de Galicia. Hola, buenas tardes, presidente. Soy Fran Balado, de la voz de Galicia. En primer lugar, quería preguntarle por los motivos por los que no se atendió la petición del asunto de Galicia para que se permitiera la movilidad interprovincial, especialmente cuando las cuatro provincias gallegas han avanzado en la desescalada. También tenía otra pregunta sobre la desescalada. Acaba de referirse en su discurso que va a haber distintos estados de alarma. Entiendo que renuncia a la posibilidad de buscar una alternativa jurídica para llevar a cabo el desconfinamiento, como le pide la oposición y también algunos aliados parlamentarios. Y si con esto se refiere de que va a haber distintos estados de alarma, se puede estar refiriendo a la posibilidad de aplicarlo en algunos territorios sí y que deje de tener vigor en otros territorios. Y ya por último, sobre la publicación que ha realizado el BOE esta mañana, ¿cómo se explica que haya gente que no pueda ir a su segunda residencia y sin embargo sí que puede ir a un hotel de su misma provincia? Muchas gracias. Muchas gracias, Fran, por tus preguntas o por sus preguntas. En relación con la primera de las cuestiones, por precaución. Insisto, nosotros nos estamos moviendo en base a dos parámetros. Uno es de la precaución y otro es el del criterio de los expertos, de los científicos. Por tanto, nosotros creemos que limitar la movilidad ahora mismo a la provincia es la manera más segura. Esa es la propuesta que hemos hecho a los distintos gobiernos autonómicos. Luego, efectivamente, ha habido algunos que han aceptado y han asumido la provincia como unidad territorial. Otros han planteado otro tipo de propuestas que nosotros hemos aceptado. Pero, insisto, creemos que ahora mismo limitar la movilidad es fundamental. Está, digamos, directamente relacionado con la propagación mayor o menor del virus. Y, por tanto, creemos que en estas primeras fases el planteamiento de esa restricción de la movilidad interprovincial es esencial, es básica, es fundamental. Por precaución, por prudencia y, sin duda alguna, porque así lo dicen los expertos científicos. En segundo lugar, ya estamos en distintos estados de alarma. Hemos empezado con un estado de alarma, pues, con un confinamiento el más estricto o de los más estrictos del planeta como consecuencia del embate que teníamos de la ola del COVID-19 y ahora estamos ya planteando un estado de alarma distinto en el que, bueno, pues, en esa cogobernanza, en esa co-decisión con las comunidades autónomas vamos a abordar la transición hacia esa nueva normalidad, lo que denominan los técnicos la desescalada. Y, por tanto, esta es la cuestión. Al contrario, nosotros lo que queremos es, cuando sea posible, pues, levantar ese estado de alarma porque eso significará que, desde el punto de vista epidemiológico, el país está ya en una misma situación, está en la nueva normalidad y, en consecuencia, esa limitación de un derecho fundamental como ese de la libertad de movimiento o también la libre reunión, la libertad de reunión, pues, lógicamente, no tendrán que verse limitados porque ya estaremos en una situación completamente distinta. Y, entonces, pues, efectivamente, tendremos que buscar algunos mecanismos de gobernanza de esa nueva normalidad hasta que, definitivamente, venzamos al virus como consecuencia de, bueno, pues, la aparición, el descubrimiento de la vacuna o del remedio terapéutico que nos permite controlar al virus. Y, en relación con el BOE, lo que dice usted, entiendo que se refiere a una segunda residencia dentro de la provincia o en otra provincia. Si es dentro de la provincia, usted puede ir a esa segunda residencia. Si es fuera de la provincia, en caso de que el gobierno autonómico haya aceptado el criterio que nosotros propusimos de que sea la unidad territorial la provincia, pues, lógicamente, si es en otra provincia, no puede. Si es en la misma provincia, pues, efectivamente, puede ir usted a un hotel o puede ir a su segunda residencia. CNN Internacional, adelante. Buenas tardes, presidente. Gracias por contestar de nuevo nuestras preguntas. Quería, primero, volver a la referencia que hizo usted la semana pasada del ranking de Johns Hopkins en el que mencionó que España figuraba quinta en cuanto a número de pruebas. Podría su oficina publicar dicho ranking, ya que cuando CNN ha contactado con Johns Hopkins nos han dicho que no figura y en nuestros e-mails y mensajes al Ministerio de Sanidad han quedado sin responder. Además, quería comentarle, el fin de semana estuvimos mi equipo y yo en Formentera cubriendo la entrada a la fase 1 de la isla. Antes de entrar en el ferry, desde Ibiza nos hicieron la prueba a todos los pasajeros. Esa es la manera en la que España se abrirá el turismo, haciendo un test a cada persona que entra. Se están hablando a nivel europeo de esta posibilidad. Y, por último, aerolíneas como Lufthansa han anunciado que volarán a algunos destinos, incluidos algunos en España, en junio. ¿Hay algún plan para abrir las fronteras al turismo internacional? ¿Cree usted que será en junio? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por sus preguntas. Los datos están ahí. En fin, el número de pruebas PCR realizadas, un millón. Le doy los datos para que los tenga. Mira, el número de pruebas realizadas a día de hoy, el último día me parece que es el 7 de mayo, de PCR realizadas es 1.625.211. Solamente en esta última semana se han realizado de PCRs 274.081. El número de test de anticuerpos son 842.550. Solo en esta última semana el número de test de anticuerpos ha sido 261.225. El total de test PCR y anticuerpos realizado es de 2.467.761. Se lo repito, 2.467.761. Somos de los países que más test estamos realizando. Respecto a la segunda de las cuestiones sobre el turismo, efectivamente tendremos que dar una respuesta europea a esta cuestión. Y sobre las aerolíneas, igual. Estamos trabajando a nivel europeo para ver de qué manera podemos, siempre salvaguardando la salud pública y el salvar vidas, que es nuestro principal propósito, pues lógicamente empezar a reabrir en la medida de nuestras posibilidades esas rutas, pero con muchísima precaución, con muchísima prudencia y lógicamente al amparo de una respuesta europea. Esdiario.es. Pregunta ahora. Buenas tardes, presidente. Fernando Escudero para Esdiario. Gracias por atender nuestras preguntas. Ha hecho usted hincapié en la necesidad de atender a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre la desescalada, para que no haya que dar pasos atrás en las medidas de desconfinamiento. Yo quería preguntar que por la evolución de la pandemia, parece bastante claro que el gran contagio en España ocurrió entre finales de febrero y principios de marzo. Yo no sé si usted se arrepiente de haber permitido vueltos hasta Italia hasta el 10 de marzo. Eventos masivos en torno a esas fechas. Bueno, pese a que el Gobierno ya había recibido advertencias en enero por parte de la propia OMS, también de autoridades europeas. Y también, en concreto, en relación con esto, preguntarle. El 3 de marzo, bueno, el Gobierno recibió un mensaje por parte de la Unión Europea desaconsejando aglomeraciones, ¿no? Y invitando ya a aplicar medidas de distanciamiento social. Quiero saber cuándo ha trasladado el Gobierno a las comunidades autónomas esta recomendación. Y ya, por último, si se me permite, ¿cree que si el Gobierno, bueno, pues se hubiera tomado medidas preventivas ya a principios de marzo, en lugar a mediados, bueno, pues el ratio de mortalidad por millón de habitantes sería más parecido ante otros países de nuestro entorno, también, que tienen bastante turismo, e incluso algunos, como es el caso de Grecia, que invierten bastante menos en sanidad per cápita? Gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando, por sus preguntas. Yo creo que la pregunta se responde con el informe que elaboró el Instituto Carlos III, una serie de científicos, hace ya unas cuantas semanas, donde efectivamente se hablaba de que, digamos, la epidemia entró en nuestro país de manera muy acusada en el mes de febrero. Quiero recordar que era la tercera semana de febrero, segunda o tercera semana de febrero. Y creo que efectivamente hay mucho debate ahora mismo, si hubiera usted en otros países, donde sí el virus entró mucho antes, hasta incluso en diciembre, se comenta, por ejemplo, en Francia, en el continente europeo. Bueno, yo creo que este es un debate académico, es un debate de los científicos, de los expertos, que, lógicamente, necesitaremos todavía tiempo para saber exactamente su profundidad. Pero, en todo caso, ese es el informe que algunos científicos han planteado desde el Instituto Carlos III. E insisto, claramente, con el conocimiento que tenemos hoy, pues habría cosas que hace ocho semanas, o incluso más, hace meses, hubiéramos hecho de otra manera. Pero el hecho cierto es que este gobierno tomó posición el 12 de enero, y el 13 de enero empezó a trabajar en cómo, digamos, seguir, observar la evolución del COVID-19, tanto en el continente europeo como también en los primeros casos que tuvimos en nuestro país, ya fuera en Baleares o ya fuera en Canarias, que fueron afortunadamente controlados, pero, evidentemente, luego, pues, con los ojos y con el conocimiento que tenemos hoy, pues, evidentemente, habría cosas que hace ocho semanas, pues, hubiéramos planteado de manera mucho más contundente. Pero, en todo caso, todos estamos aprendiendo, nos estamos enfrentando a algo inédito, necesitamos del recurso, del aporte, del asesoramiento, de la ciencia, y creo que la ciencia y la prudencia son los dos requisitos, las dos condiciones para lograr que esta desescalada se pueda plantear con éxito en el mayor breve espacio de tiempo. Y, por tanto, creo que ese aplauso, el mejor aplauso que podemos dar hoy y a partir de hoy es al de la precaución, al de la prudencia, y, efectivamente, a la de la esperanza de que dentro de muy poco, dentro de muy poco, podamos recuperar todo el conjunto de la ciudadanía española, esa nueva normalidad en un escenario en el que, efectivamente, hasta que no tengamos ese remedio científico contra el virus, pues, vamos a tener que aprender a convivir con él de manera controlada y que no se nos desboque como ha ocurrido, desgraciadamente, en nuestro país y en el conjunto del continente europeo y en el planeta durante estas últimas semanas. Presidente, pues con estas preguntas ha finalizado la comparecencia. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.